Y seguimos con noticias positivas porque en las últimas horas la ONG World Vision visitó veredas de Piedecuesta y Florida Blanca que han sido afectadas durante la temporada de lluvias. Desde muy temprano los colaboradores de la ONG cargaron un camión con paquetes nutricionales que serían entregados en las veredas El Polo y Sevilla en Piedecuesta. Este es uno de los puntos de quebrada que ha generado el mayor desbordamiento en la hora de hablar de este municipio afectando a cientos de familias. Sumado a esto con la pandemia en la agencia sanitaria COVID-19 World Vision inicia una respuesta humanitaria. Alrededor de 2.000 personas de Florida Blanca y Piedecuesta fueron beneficiadas con la entrega de 400 paquetes nutricionales. Agradeciéndole por los alimentos que vamos a tener para la familia esta semana. En el cual no teníamos recursos ningunos. Damos agradecimiento a la Fundación Visión Mundial por este mercadito para esta semanita. Damos gracias para alimentar a nuestros hijos. Desde acá, desde este sector de la veredad Sevilla, Campio de Piedecuesta, esta familia está muy agradecida con esta organización. La ONG ha donado abarrotes a 3.000 familias, ha entregado 2.400 comidas calientes para población migrante venezolana, cash transfer para 8.500 familias, 23 lavamanos para protección durante la pandemia y 17.000 sobres purificadores de agua. ¡Gracias por ver el video!